He sido dócil a tu voluntad, si el instrumento de tu ira por ti maté, por ti y por la ungida de muerte ese hereje. Mi mano asestó el golpe en el pecho de Mónica. Abriendo con tu mandato, me hice esclava de tus designios insondables. Perdona mi confusión y mi humana debilidad. Tu fuerza se apoderó de mi espíritu y yo ayudé a la ungida como sierva suya que soy a privar de la vida a quienes no la merecían. Yo añadí mi esfuerzo al suyo para matar a Delfina y a esa mujer, la pecadora. Yo acudí con mi ayuda para sellar para siempre la lengua del señor Ortiz. Yo ayudé a la doctora. Yo ayudé a la doctora para que Diana me diera la clave del diamante a Luther. Ellos también se oponían a los misterios de tu arcano. ¡Cumplí tu mandato! Cumplí lo que me había sido encomendado. Tu gracia triunfó sobre mi flaqueza. Su gracia triunfó. Todo está consumado, señor. Todo está consumado. He 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 ¡Suscríbete al canal!